Por falta de información, desde que vemos a alguien deprimido, comenzamos a decirle que ponga de su parte. Oye, eso es lo que más daño le hace a un depresivo, lo dicen ellos mismos. Cuando aparece un familiar o un amigo que llega lleno de entusiasmo y de alegría, decirle, pon de tu parte, al mal tiempo, buena cara, cámbiate, vamos por una fiesta, déjate de eso. Y el depresivo dice, pero es como si ellos pensaran que yo me estoy haciendo. Es que ellos piensan que yo no estoy enfermo. Pues la noticia que le tenemos es que la depresión es una enfermedad médica, igual que el infarto, igual que un trastorno renal, igual que un accidente del cerebro. Y eso es importante que lo sepa. Por eso es que hablamos mucho de que deben hacerse programas para educar a la población de que la depresión es una enfermedad y esa enfermedad nos puede conducir a aportarnos como vemos a la persona cuando la identificamos como depresiva. ¿Cuáles son las recomendaciones, entonces, que le damos a los familiares y allegados para que sepan cómo manejar o cómo tratar a una persona depresiva? Lo primero que hay que hacer es llevarlo donde el psiquiatra, porque el psiquiatra es el profesional, el especialista que va a identificar con suma rapidez la enfermedad. Y además es el que está entrenado para darle el tratamiento correcto y adecuado y en las dosis correctas y adecuadas. Digo eso porque a veces personas que no son psiquiatras, médicos generales y médicos de otras especialidades, se ponen a darle medicamentos y no son los medicamentos correctos o a veces no lo dan en la dosis correcta. Si una depresión es diagnosticada a tiempo, eso es una gran ventaja para el paciente porque al ser diagnosticada a tiempo puede ser tratada con eficacia y con rapidez y el pronóstico es mucho, mucho mejor si el diagnóstico se hace a tiempo y si el tratamiento es correcto desde el primer momento. La pregunta es, ¿se cura la depresión? Se puede sanar y controlar porque hay pacientes depresivos que pueden tener recaídas, pero si ese paciente es tratado con los medicamentos correctos, él puede estar fuera de ese trastorno durante mucho tiempo. Ahora, eso no quiere decir que él no pueda, después de cierto tiempo, y sobre todo si está sin tratamiento, que él no pueda tener su recaída. Porque vamos a compararlo, si se puede, con la diabetes. Usted tiene un paciente diabético y usted lo trata, o un paciente hipertenso y usted lo trata. Y ese paciente va a estar fuera de peligro si es bien tratado. No solamente con fármacos, sino que se maneje adecuadamente una vida adecuada, una vida sana, una alimentación correcta para eso, una vida fuera de los riesgos para eso. Entonces ese paciente puede estar fuera de esa depresión y puede reinsertarse, que debe ser la meta, a su vida social, a su vida laboral, a su vida familiar reinsertarse, pero con el adecuado tratamiento.